Bueno, estaba buscando un lugar apropiado donde vivir, sobre todo que me dé las facilidades para trasladarme. Fueron las áreas comunes, nunca habíamos visto en todos los condominios la diversidad de áreas comunes que tenemos, como es el cine, el gimnasio, la lavandería. Aparte de que tenía aisladores sísmicos, entonces eso hizo que nos inclináramos por este departamento. Ellos ayudaron en el tema de los pagos, te dan muchas facilidades, son conscientes de que no todos los compradores en algún momento tienen el dinero en efectivo, entonces ellos te dan todas las facilidades para que puedas obtener. Bueno, lo que no me gustó de las otras constructoras fueron, no me ofrecían buenos acabados o no los acabados que yo estaba buscando. Nuestra vida ha cambiado mucho porque antes vivíamos en un lugar alquilado donde lo que invertimos lo perdemos y acá prácticamente tenemos un lugar nuestro y podemos invertirlo como nosotros queramos y hacer las modificaciones a nuestro gusto. Ahora que tengo hijas, mis hijas pueden salir a jugar a las áreas comunes, las zonas tranquila. Si hubiera una palabra con la cual podría describir, así sabe, es la responsabilidad con sus compradores. Creo que la palabra sería cumplimiento. Todo lo que nos ofreció en el proyecto lo tenemos. El tiempo aquí pues tienes que volar en Lima, en ese sentido pues aquí hay una estación cercana del metropolitano. Bueno, reducir nuestros tiempos, tener más tiempo juntos, llegar pronto a casa y no estar parado en el tráfico unas dos horas. Bueno, la seguridad interna, totalmente el edificio, o sea, con los vecinos tener la seguridad que por las cámaras de seguridad nadie puede entrar a tu departamento y es un plus. Hace poco hubo un temblor muy fuerte en la madrugada, que es cuando más se sienten los temblores. Y sí, definitivamente se sintió, pero la vibración es diferente. Y en realidad más fue por el tiempo que duró el movimiento. Salimos por las escaleras tranquilos, luego tratamos de comunicarnos con nuestros familiares y todo el mundo decía que había sido algo muy fuerte. Vivimos en un lugar seguro y es lo que más valor le da al cambio que hemos tenido en el departamento. Sé que ellos van a crecer dentro del condominio seguro.